La temporada de incendios se ha adelantado en el este de España. Las llamas han arrasado más de mil hectáreas de bosque en el interior de Castellón y han obligado a evacuar a unos 1.500 vecinos. Al menos ocho pueblos se han visto afectados y tres carreteras están cortadas. Las dificultades del terreno, los vientos, unas temperaturas que rondaban los 25 grados y la ausencia de lluvias están dificultando las labores de extinción. En lo que va de año apenas han caído 15 litros por metro cuadrado, cuando normalmente serían 115. Además, este viernes se prevén temperaturas de más de 30 grados en la región. No está del todo claro cuál fue el origen de este primer gran incendio de la temporada, pero se sospecha que pudo deberse las malas prácticas agrícolas, según la prensa española.